El reencuentro de la selección mexicana con la afición en el Estadio Azteca no salió como se esperaba. El tricolor empató 2-2 con Jamaica, país que últimamente encontró la forma de hacerle daño a México y que esta vez tuvo como consecuencia los abucheos a todo el equipo y en particular a Guillermo Ochoa. Desde luego, la actitud de los aficionados en el Coloso de Santa Úrsula fue motivo de polémica en redes sociales con posturas como la de David Feitelson, quien aseguró que al pagar un boleto los fanáticos tienen derecho a manifestar su enojo con abucheos, así como la de Guillermo Schutz, periodista de Televisa, que salió a defender al ex guardameta de la América con un fuerte mensaje a sus detractores. Quien abuchea a Memo Ochoa no merece ser mexicano, así de fácil. Malditos cortos de memoria, sentenció en su página de Twitter. Durante la transmisión del partido, Alejandro de la Rosa también hizo mención a la falta de memoria de quienes insultan al portero que brilló en las Copas del Mundo 2014, 2018 y 2022 con la camiseta verde.